y buenas aquí josmas gamer estamos de nuevo en mario car 8 así que vamos a continuar con nuestro gran pricks en cien cc a ver qué personaje me coge esta vez desbloqueada la pitch de oro rosa no sé cuándo la desbloque me parece no me acuerdo creo que fue en la última carrera a lo mejor no sé si utilizarla vamos a utilizarlo venga vamos a coger podríamos probar con este pero no sé vamos a probar hoy con este con el coche relámpago 1 las lisas moradas y las vamos a cogernos aquí estas de aquí como verán ellos lo que da un montón de cosas pero es más que nada por voy a cogerme estas de aquí más que nada porque he jugado un montón online y bueno ahora nos toca la copa especial de la zona moderna así que ya vamos vamos a empezar así termino ya con la serie de grand prix y consigo una pieza dorada que se consigue al tener al menos me parece que era una sola estrella en todos los circuitos hasta en el espejo y bueno ruta celeste este no sé por qué pero siempre me ha encantado la rusta celeste vale tenemos ahí a luz que rápido va ese no luigi va demasiado rápido ahí bueno aunque me dé ahora no pasa nada porque tengo los 6 platanitos hay alguien con el boomerang que me está intentando dar porque no lo está consiguiendo y bueno algo iba a decir yo no me acuerdo ahora así ya me acuerdo que que a ver si ya pasamos al 150 porque me he estado fijando y esto como son fáciles pues he estado así todo el rato primero y como que no hay nada de acción o sea todo el rato primero y no tengo nada que decir ni por ejemplo tal es tal me ataco con cual ni ni nada vamos o sea que sólo puedo hablar sobre el mapa o lo que sea así que es mejor bueno ahora no puedo no puede coger el ataque el atajo me giré demasiado vamos a ir ahora por la derecha y los demás dónde están tío están en el quinto pino seguro vamos a ver o sea ahí los veo o eran tres conchas creo que eran tres caparazones vamos para aquí uy se nos puede dar por aquí y por aquí pero tengo un montonazo de ventajas lo estoy viendo aquí en el game pod o sea que bueno ni me si en este ya empezaba y estaba Luigi primero no me imagino en el 150 en el espejo en el espejo sí que va a ser difícil serio tío no no venga tío ah no mierda suelte uno no me de y me da tío o sea justo ves esta es la acción que yo decía se la dejo ahí por si acaso tenemos que adelantar a este de aquí ya lo hemos adelantado o sea que pero eso es a lo que me refiero con acción que te adelanten, las adelantes o sea hay un un montón de de choque uy casi casi eh está ahí no 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 me fastidie uff 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 no 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 tío Luigi no 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 si 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 bien por poco casi nos gana Luigi es lo que yo decía Bowser está al final o sea que siempre si ganas el primero al final estará siempre el rival y por qué no está Sonic porque si no a ver si carga esto ya que cara de mafioso tiene Luigi ahí es que cara de mafioso tiene Luigi ahí tenía cara de que habrá habido muerte de esta carrera o qué es 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 Bueno, yo voy con el platanito este, he fijado que hay un montón de canciones de aquí, son del Mario Galaxy, o sea, creo que ya lo he dicho alguna vez, pero es que hay un montón de canciones que son del Mario Galaxy, esto por ejemplo me parece que sí es de la zona del desierto. Vamos allá. No, 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 por poco tío, y encima lo suelta después, o sea, casi me toca ese huesito, parece que aquí en este mapa solo hay un atajo, aparte de unas cuantas rampas, como esta, pero atajo a atajo me parece que solo hay uno, que es el que tienes que rebotar en la arena y después llegas a una zona más alta, aquí te puedes coger un objeto. No, qué hace tío, se me fue demasiado. Me estoy manqueando, hace un montón de tiempo que no juego Grand Prix, ya me pensaba que iba a ser súper fácil, vamos allá, toda vez me dejo en la caparazón. Ah, tío, pero por qué se me va tanto, no, a ver, ahí, uff, casi le doy, menos mal que todavía es la segunda vuelta, vamos allá, uff, mierda, la lancé, no quería lanzarla, quería, quería probar, vale, la pieza es la misma que la de, que la de Estela, venga, 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 vamos, con una NPC no me puede ganar a mí, vale, tengo el caparazón rojo, o sea que, mejor que mejor, lo voy a tirar, este es el atajo que yo decía, la zona está de aquí arriba, ahora sí que no me vas a ganar, a no ser que use el atajo, no, yo no le daré en voz, qué raro fue la voz de Peach de oro rosa, aunque no parece de oro, o sea, aclaro, de oro rosa, iba a decir que era rosa, pero tampoco es que parezca que sea de oro, bueno, vamos a la tercera carrera ahora, castillo de Bowser, copa especial, y ese tío, se podía hacer ahí una acrobacia, vamos, uff, pase al lado del fuego ese, a cogernos aquí, voy a coger otro objeto distinto, ah, no pude, no me da tiempo tío, a ver cómo los demás cojan unos de tuyo, no, ah, casi me da, tío, pero se me da demasiado este coche, necesito uno con más agarre, como la cibermoto, voy a dejarme este plátano, ahora es que lo pienso, hace tiempo que no me toca un, o sea, que no le toca a alguien ningún caparazón azul, me refiero en online y ahora en Mario Kar, o sea, en Grand Prix, tendré suerte, ahora se lo suelto, madre, un caparazón, no sé porque la gente lo llama concha, o sea, un caparazón, una concha sería, a ver... no sé, más acuática o no. Más concha, vamos. Esto no es una concha. Estamos en la última vuelta ya, venga. Vamos a ir recogiendo monedas mientras. Uff, uff. Me dio aquello pero recupero las monedas o al menos lo intento. Vale, ahora sí tengo las 10 monedas. Vamos, venga. Vamos, bitch. Hostia, no, no, no. Mientras no me venga ninguno. En serio, tío. Esto me viene fatal. En serio, ¿una moneda solo ya? O sea, tenía 10 hace nada. Hace 3 segundos tenía 10. En serio, tío. No. Pero que tiene... No, 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 no. Adelántalo, adelántalo. Adelante. Siempre lo adelanto en el último segundo. Dios, tío, que tiene el juego contra mí. No, otra vez pierdo Bowser. Siguiente carrera. Esta es la última carrera, me parece. Queda otra más. No, esta es la última ya. Esta es la senda al cuadril. Ahí. No me he fijado, había carrambares espaciales. 2, 1, go. Vale. Voy a intentar coger el atajo bueno. Porque si no lo cojo ya la cago. Bueno, para este circuito me viene genial. Sí. Cierra muy bien las curvas estas de coche. Vamos allá. Colocamos el plátano. Vale, y el atajo tenemos que coger el torbillo de aquí. Sí. No. Tío, por un fisco. Fallé por un fisco. Sí, pero este coche cierra genial en las curvas. Como estas de aquí. Para este mapa está genial. Siempre me están tocando caparazones. Ni un solo champiñón. O sea, no podía abusar más. Vamos por aquí. Vamos. Let's go. Vale, ahora por aquí. Y ahora tenemos que coger el atajo. Ahí. Buena. Esa. No, no, no. Aquí te vas para el otro lado, tío. Derrapose al otro lado. Vale, nos va adelantando por poco. Pero por muy poco. Eh. Se chocaron los objetos, no sabía. Uf. Casi me doy contra ese plátano. Vale. Vamos por aquí. Vale. Cambiaron. Cambiaron. De sentido. Los. 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 Los turgos. Vale. Haz bien esto. Hazlo bien. Hostma, esto depende de ti. Bien. Le salió. Vale. Tengo un plátano. Y. Lo suelto aquí. Bien. Copa ganada. Tres estrellas seguramente. Vamos a ver los resultados. Y ya nos despediremos. Ahí está la mega estrella esa. Vamos a saltarnos a esto. Super copa. Está genial de hecho. Sí. Sí. Tres estrellas. Desbloqueado. Nuevo personaje. Y el sellito este de Peach. De oro rosa. Y bueno. Y ahora suenan los créditos. Sí. Sí. Pero estos créditos no me interesan hasta haber terminado del todo. Así que nada. Like favoritos. Suscríbanse. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.